Y siguiendo con actrices importantes que han dejado huella, María Antonieta de las Nieves, la querida Chilindrina, nos platicó de primera mano cómo vivió ella el terremoto, el temblor, no, terremoto, el temblor del pasado martes. Ay, Dios. Yo estaba dormidita en mi cama, no oí la alerta sísmica, pero cuando siento un jalón en el brazo, yo volteo y me dice, vámonos al patio, mamá, porque está temblando. Lo único que hice, o sea, con pijama, sin chanclas ni nada, agarré a mi perra, a la viejita, que es la que duerme a un lado de mí, la agarré y vámonos para afuera. Y cuando yo salí fue que empecé a ver los árboles que hay afuera de la privada y a todos mis vecinos, pues en la misma situación que nosotros, mi hija en pijama, pues los que estábamos acostados, pues en pijama, aunque ya eran las dos sobre el día, pero ¿a qué te levantas? Claro. Mírate. Entonces varios estábamos en pijama, pude ver telejecitos a mis vecinos, nos saludamos así nomás con la mano y ya. O sea, yo no me asusté tanto, me asusté por mi hijo. Mi hijo está en Mérida, pero hablé a Mérida y allá no se sintió. Ok. O sea que bien, bendito sea Dios, nos fue bien. Mira, pues qué bueno que no lo sintió porque de tal manera lo pasas como más tranquilo. A mí el susto me duró, yo creo, unas muchas horas del día de ayer. O sea, yo sí estuve muy asustado, Mario, y muy temblando. Lo que pasa es que la gente que no está con la cultura, desafortunadamente. Sí, es cultura, Agustín, es cierto. Por ejemplo, en Japón, en Japón es un lugar que se pasa temblando, pero la gente está acostumbrada, ya tiembla, ya no pasa nada. Como están hechos, son antisísmicas todos los edificios allá, pues ya no pasa nada. Tienen una tecnología que los edificios pueden ir así, de esta forma. Los gatos hidráulicos, exactamente, aquí no, a mí se me da miedo. Pero te voy a decir una cosa. En reforma probablemente sí. Desde 1985 se cambió las normas de construcción en las ciudades. Entonces, desde el 85, desde el 85 para acá no se ha quedado ningún edificio, porque todos tienen esos sistemas antisísmicos. Entonces, la Torre Mayor, la de Vancomer, todos los hoteles de refuerzo, todo eso ya tiene y no pasa nada. Estás más seguro en un edificio de esos que en la calle. Sí, pero... Por ejemplo, tú sabes, has visto donde está un hotel que está la Torre Mayor y luego hay un edificio al lado gigantesco y hay una casa en medio. Sí, 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 claro. ¿Supiste cómo lo hicieron? No. ¿Cómo? La casa la levantaron completita, la quitaron, construyeron el edificio y la volvieron a poner completita. Como si fuera de juguete. Así literal. Así, tal cual. Yo vi un reportaje, yo no lo podía creer porque estaba un edificio de 60 pies acá y otro de 50 pies acá y hay una casa, no sé qué tipo de arquitectura, o sea, si colonial o rococo o ardeco o lo que sea. Y ahí está. Entonces, lo que hicieron fue levantarla así completita, sacarla, hicieron el edificio y la volvieron a poner ahí. Exacto. Y mira, sí, ahorita que mencionas lo de... Río Elba y Paso de la Reforma. Exacto, lo del 2017, efectivamente, como tú dices, hay muchos edificios por esa zona con toda esta tecnología, claro, pero también todo lo que se cayó. También en muchas zonas vulnerables, incluso edificios nuevos, en Condesa, en Roma, en la Condesa, en la Roma. Esto es, por ejemplo, pasa un huracán, pasa exactamente el mismo huracán por Puerto Rico, por República Dominicana, por Santo Domingo y por Miami. Nada más que en Miami hay dos muertos, en Puerto Rico hay 20 muertos, en Jamaica o en Haití hay 2.000 muertos, o sea, porque son las condiciones de la infraestructura arquitectónica, esas son casitas de palo, mal hechas de adobe, porque no hay dinero, porque es un país muy pobre. Sí, claro. Y un beso a toda la gente de California rápidamente, porque ayer también hubo un sismo. ¿Ayer? Ayer hubo un sismo, en la mañana, no estuvo fuerte como estuvo aquí, pero sí hubo un sismo, mi tía que vio allá lo sintió, y sí estuvo la noticia dándose en redes sociales. Un beso a toda la gente de México que está allá y que nos ve desayatada. ¡Que son un chorro! ¡Bú, amigo! California está lleno de mexicanos. Oye, en California entiendo que está la falla de San Andrés. Exacto. Ese mendigo Andrés, qué onda, ¿eh? El carnal que ya cada mes, otro Andrés. Otro Andrés. Oigan, pero bueno, miren, por otro lado, María Antonieta de las Nieves nos contó qué está pasando, que ella estaba pasando más bien por una crisis económica, porque aunado a la falta de empleo, siguen debiéndole las regalías que le corresponden por una televisora, sigue, bueno, ella dice que sigue lucrando con su personaje. Vamos a ver qué nos dice. María Antonieta de las Nieves sigue afectada por el confinamiento, pero esto debido a que se quedó sin trabajo y las dos personas que dependen de ella en su staff también dejaron de percibir su sueldo. Y ella así reaccionó. Estoy preocupada, no sé qué vaya a pasar con esa gente que son tan buenos, tan grandes artistas, grandes trabajadores, pues como está la situación, no tengo ni idea, ni idea de lo que vaya a pasar. Tiene uno como sea, pues más o menos tiene uno que salvarse, pero con gente que está trabajando así que a través de su personaje de la chilindrina venderá saludos personalizados a todo el mundo por medio de sus redes sociales, además de otros productos, pues este papel le generó su patrimonio. El pilar de mi vida, la chilindrina, pues ya estamos viendo para hacer algunas cosas de la chilindrina, como las muñecas que dejaron de hacer hace mucho tiempo, entonces vamos a hacer muñecas, vamos a hacer algún dibujo para que los niños las pinten, etc. Sin embargo, la chilindrina también es motivo de demandas con la empresa en la que trabajó junto a Roberto Gómez Bolaños, pues no ha cobrado las regalías generadas a nivel internacional con programas como El Chavo del Ocho, y la situación de la pandemia complica más que ella pueda tomar cartas en el asunto de manera legal. Déjame decirte que tengo un problema por ahí, no con la Andy, la Andy nos paga exactamente lo que nos tiene que pagar, nos lo paga la Andy, sí, 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 nada más que yo junto todo lo de la Andy y en diciembre voy a cobrarlo, ¿para qué? Pues casi siempre para mis regalos de Navidad, entonces, pues ahorita sí debe estarse juntando mucho en la Andy, yo creo, porque a todas horas y en todos lados está pasando el programa de nosotros, no, pues no va a funcionar. ¿Está parado? Sí, todo está parado, esperamos en Dios que ya que se aligere más todo esto, pues que siga, no, no es un pleito, es una... es preguntar que qué pasó con mis regalías de todas las partes donde han pasado el programa, y pues yo soy dueña de La Chilindrina. Claro. O sea que de los demás, pues sí, 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 era de Chespirito, pero La Chilindrina soy yo. Pues sí, María Antonieta se quedó con La Chilindrina, me voy a quedar callado, porque el hecho de que yo no haya estado de acuerdo con que María Antonieta se haya apropiado de un personaje inventado por Roberto Gómez Bolaños, me ha causado una enemistad con ella, y bueno, ya, ya hace mucho espíritu, hace muchos años, ella es dueña de La Chilindrina, yo creo que malamente lo consiguió, pero bueno, que le paguen sus regalías. Pues sí, pues es la dueña al final del día, pero bueno.